En el proceso de construcción e implementación de la Estrategia de Desarrollo en el municipio de Cienfuegos, se ubica en una de sus líneas de actuación el desarrollo energético y el cuidado del medio ambiente, con la cual se busca dar respuesta a importantes interrogantes. ¿Cómo se inserta el municipio dentro de esta accionar? ¿Cómo se disminuye el gasto de energía de combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero? ¿Cómo contribuir a importar menos combustible al país? Dentro del Programa Territorial de Ciencia e Innovación Desarrollo Local en Cienfuegos, se encuentra el proyecto Apoyo a la Eficiencia Energética y el Uso Sostenible de las Fuentes Renovables de Energía. El Gobierno Municipal, el Centro de Innovación y Gestión del Desarrollo Local y la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, con el apoyo del SIDMA, la Fundación Eléctrica de Francia y la Asociación Cuba Cooperación Francia, materializan este proyecto que tiene como objetivo contribuir a la formación de capacidades. Ya son, parece dos años que yo vine por primera vez a ver ese lugar y cuando yo vi las condiciones en que vive esa persona, tú dices, bueno, eso no puede durar así, tenemos que hacer algo. Y hemos pensado en ese proyecto de electrificar la isla y de quitar ese grupo que es un grupo que ya está vencido y el señor que se dedica a eso le cuesta un trabajo muy, muy importante. Entonces pensamos poner energía renovable para que sea más limpio, para que proteger el medio ambiente y poner una solución mixta. Es decir, vamos a poner paneles y cuando las baterías ya no están suficientes, viene el grupo, pero el grupo se va a utilizar lo menos posible para no contaminar y también el cuesto del combustible. Desde un primer momento se ha trabajado con la comunidad, se visitó Cayo Carena para todo el tema de ver físicamente dónde estaban las casas, qué equipamiento eléctrico tiene. Se trabajó en el cálculo del sistema solar, se trabajó en el cálculo del sistema de almacenamiento. Se evaluó también la capacidad que debiera tener un grupo electrógeno comparando con el que ellos tenían ya. Creo que es un acompañamiento constante y creo que es fundamental también que hay que en estos momentos girarse hacia la capacitación de la población de Cayo Carena en torno al consumo de electricidad. No puede ser un consumo desmedido porque es un sistema que va a estar restringido, porque depende de capacidades instaladas, que es lo que nos permite en estos momentos las condiciones del lugar. Y creo que en estos momentos lo fundamental es que el sistema sea operado desde el punto de vista del consumidor, desde el consumidor que sea operado de manera eficiente. El gobierno en el municipio de Cienfuegos crea alianzas que permiten avanzar en el uso eficiente de la energía solar para el desarrollo local, ocupando un lugar significativo para consolidar estos propósitos, la cooperación internacional. En el CIGEDEL ya se materializó el montaje de un pequeño sistema fotovoltaico sobre cubierta ligera, paneles flexibles que pueden instalarse sobre cualquier superficie. Un donativo de la Fundación Eléctrica de Francia a través de la Asociación Cuba Cooperación Francia. El proyecto, como siempre, el gobierno que no hace las propuestas de un proyecto, y la Fundación EDF de Empresas Eléctricas, una fundación de electricidad de Francia, decida si conviene con lo que hacen siempre, los principios de la fundación son de poner electricidad y agua en lugar que no hay otra solución que lo panele. Entonces ahí a la Fundación EDF es la que hace el financiamiento, Cuba Cooperación Francia, y del financiamiento el monto había pasado, la inflación es también para eso. Y bueno, yo he tenido que encontrar otro financiamiento por otra empresa, y tres empresas, una asociación, dos asociaciones humanitarias que van ayudando a financiar el proyecto. Entonces ya tenemos garantizado el dinero, ya nos pusimos de acuerdo con los equipos que vamos a mandar, ahora lo que queda hacer, enviar todo el listado para tener el acuerdo de la administración cubana. Es decir, lo que se importa, tenemos que tener autorización. Y cuando tenemos eso, se envía el contenedor, y después se hace el proyecto con EDF, Electricidad de Francia, y con la asociación que se llama Cuba Cooperación Francia. Cayo Carena puede ser un polígono de buenas prácticas en el uso de fuentes renovables de energía en Cuba. Porque estamos hablando de fuentes renovables de energía conectadas al Sistema Eléctrico Nacional, de eso se habla muchísimo, pero esto va a ser un sistema aislado. Entonces, un sistema aislado que un gran porciento de la energía que consume va a ser generada en función de fuentes renovables de energía, a partir de fuentes renovables de energía. Entonces, puede ser un polígono. Creo que el acompañamiento al proyecto va a ser fundamental. Antes, durante y después, porque además esto lleva una evaluación de impacto energético, evaluación de impacto ambiental, evaluación de impacto económico y evaluación de impacto social, y creo que puede ser este punto de partida de un proyecto mucho más abarcador en Cayo Carena. Entonces, yo creo que le queda muchísimo por hacer. Bueno, yo quiero decir que, yo espero que cuando vamos a poner la corriente, yo estoy seguro que eso va a ser para mí, como decirte, una gran satisfacción, de ver cómo que vamos a dar a esa población, un poco del confort que no tenía, y también para que esa gente no se vaya de la isla, que se quede en ese lugar que es tan precioso y tan bonito.